Esta es la historia del pintor que presintió la fatídica noche que le esperaba. Francis David Millett nació en Massachusetts en 1846. Fue un pintor, escultor y escritor clásico académico estadounidense. Francis Millett, desde pequeño, prefirió convertirse en un artista ingresando a la Real Academia de Bellas Artes en Bruselas, donde al momento de ingresar ganó varios reconocimientos por sus retratos a Manuel Sada y sus dibujos a Carboncillo. A sus 26 años, para poder ganarse la vida, se ofreció a distintos periódicos estadounidenses e ingleses donde trabajaba como ilustrador de escenas, que él mismo dibujaba en vivo. En sus finos cuadros, predominó casi siempre la figura femenina pintada en estilo realista y clásico. Fue amigo personal de Mark Twain. Fue reportero y editor para un periódico, el Boston Courier. Francis Millett viajaba a varias exposiciones mundiales en Viena, Chicago, París y Tokio. El 10 de abril de 1912, Millett abordó el Titanic en Francia, con destino a la ciudad de Nueva York, acompañado de un amigo militar llamado Archibald Wihambud, periodista militar y ayudante del presidente Roosevelt. Francis Millett empezó a subir al barco con sus maletas, observando cada detalle del imponente Titanic, volteando a mirar luego a las innumerables personas que se despedían de todos sus familiares. Francis Millett adquirió un boleto, el número 13509, en primera clase, en el Nuevo Titanic. En la anochecida del 10 de abril, Millett ocupó el camarote E38. Muy atento observaba las clases sociales, la arquitectura, el arte y la ostentosidad del barco que le maravilló, para plasmarla en alguna de sus obras. Francis Millett, durante el viaje, escribió una carta a un amigo que estaba enfermo el 14 de abril. Una carta que alcanzó a ser despachada en Queenstown, en que criticaba incisivamente a los pasajeros de primera clase. Hola amigo, te cuento que hay en el barco, un sinfín de mujeres odiosas, americanos ostentosos que infestan el barco por todas partes, y las mujeres muchas de ellas andan con sus mascotas y sus maridos, que parecen de plomo como perritos falderos. Pero lo peor es que persiento que algo extraño va a suceder. Lo he sentido desde antes de subirme al barco. No sé si sea mi ansiedad por llegar a casa, o si es porque he trabajado bastante, o si es el estrés de ver a tantas personas juntas en un gran barco. Pero solo sé, que hay algo extraño. Es como un ambiente sombrío el que nos persigue. La noche está más negra que nunca. Me siento incómodo. Quiero llegar pronto para empezar a pintar de nuevo. Llámame loco amigo. Pero algo me incomoda. No he podido dormir. Me he sentido mal, quiero irme pronto. Amigo, te estaré escribiendo para saber cómo te encuentras. Espero que te recuperes pronto y nos encontremos para platicar. Tristemente, Estas palabras quedaron en el aire porque nunca más se volvieron a ver. El 14 de abril a las 11 y 40, el Titanic chocó con un iceberg y se hundió el 15 de abril a las 12 y 40, causando 1.500 muertos, entre ellos, Francis Millet. Su cuerpo fue el número 249 en ser recuperado por el McKay Bennett, un barco británico. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de East Brickswater, Massachusetts. Fue visto por última vez, ayudando a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas. A veces, los presentimientos nos alertan de lo que nos podrá suceder. Algunos hacen caso a estas advertencias, pero los que lo ignoran deben pagar el resultado. Quizás otra historia se hubiera contado si el pintor Francis Millet hubiera hecho caso a sus presentimientos. Muchas gracias por ver este video. Sígueme en todas mis redes sociales. Y no olvides que sin el arte, la crudeza de la realidad haría que el mundo fuese insoportable. Hasta la próxima.